Nuevos encuentros entre la palabra escrita y los lectores se suscitarán del 29 de abril al 8 de mayo, con la XXVII Feria Nacional del Libro de León, FENAL 2016, la mayor celebración literaria y editorial del Bajío. San Luis Potosí será el invitado de honor, quien traerá dos de sus fondos editoriales, y la presencia de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. El Poliforum León volverá a convertirse en una vasta librería, en la que se reunirán más de un centenar de expositores, 145 sellos editoriales, más de 70 autores y un programa artístico, literario y de talleres, con cerca de 200 actividades. El patio de los cuentos, el jardín de la lectura y los pasillos serán el escenario para las compañías locales y foráneas encargadas del brazo artístico de la feria, mientras que las actividades literarias estarán distribuidas en cuatro salas nombradas como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, por el 400 aniversario de su muerte, Elena Garro y Camilo José Cela, por el centenario de su nacimiento. Guadalupe Loaesa, Juana Inés de Esa, Vivian Mansur, Jorge Esquinca, Juan Ignacio Padilla, José Ignacio Valenzuela, Alejandro Toledo y Martín Moreno son algunos de los autores que se darán cita en la penal, que este año entregará el reconocimiento compromiso con las letras al consumado narrador capitalino Eugenio Aguirre. La penal 2016 será inaugurada el 29 de abril a las 19 horas, aunque estará abierta al público desde las 12 horas de ese mismo día. Su horario al público en general será de 10 a 21 horas, con actividades especiales para visitas escolares, en días hábiles desde las 9 horas. Tatiana Ramírez, Bajío TV.